El edil de Teoloyucan, Gerardo Lisiagarteaga, dio a conocer los avances del gobierno que encabeza en relación a la imagen urbana, turismo, así como el proyecto de convertir a su municipio en pueblo con encanto. Ya tenemos el hecho histórico de que aquí termine la revolución, tenemos ese punto a nuestro favor. Los atavos de Teoloyucan tenemos que verdaderamente darles en el Estado de México y en toda la República el valor que se merecen. Yo creo que esta situación en el cambio de la educación, cuando lo hicieron en lugar de las asignaturas, lo hicieron por áreas y lo conjuntaron, dejaron datos de la historia muy importantes. En Teoloyucan estamos muy orgullosos de los tratados, porque aquí culmina una de las partes más sangrientas de la revolución en un hecho inédito en el mundo, en el que se rinde ante un ejército invasor, pero lo hicieron por la unidad del país, porque estaban las tropas de los Estados Unidos apostadas ya en el puerto de Veracruz, esperando que siguiera el derramamiento de sangre y la salida de Victoriano Huerta para entrar a la Ciudad de México, no más invasiones. Y creo que este punto nos va a ayudar también para ser la piedra angular de devolverle el lustre y sobre todo la importancia a nuestro municipio. Y por eso es que nos dimos a la tarea de cambiar un poquito la imagen del centro. Nosotros mismos pintamos, yo también agarré mi rodillo y mi broche y pintamos el centro de Teoloyucan. Y estamos en un proceso ya de encontrar un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para que los cables ya sean subterráneos en el centro, podamos poner una serie de arcos y darle un cambio. En este año tenemos el monumento histórico que es la iglesia de San Antonio de Padua del siglo XVI, del siglo XVII, otros dicen que del XVI, pero bueno, ya es un monumento histórico de nuestro municipio. Y en base a eso, devolverle la valía que tiene nuestro municipio es muy verdaderamente merecedor de ser un pueblo con encanto y obviamente para allá estamos luchando. Con imágenes de Laura Caballero, Daniel Nájera, Visión 10, Teoloyucan, Estado de México.